El amor de Don Hueva Tome la decisión más difícil de mi vida Me voy a casar contigo Sabiendo las consecuencias que me esperan Me voy a casar contigo Sé que va a ser un infierno porque yo Te conozco muy bien y no tengo el valor De arrumar al mal lo que siento por ti Aun viendo como tú juegas en el amor Y esta grande placer que me hace sentir Que puedes dominar mis pasos lo que soy Me doy cuenta de todo Y quisiera que fuera diferente Que no tuviera argumento latente Para hablar lo que se dice de ti Y que no exista ni un hombre Que no pide y por dentro esté pensando Pobre iluso va tan enamorado Y sabiendo que yo lo hago feliz Sé que va a ser un infierno porque yo Te conozco muy bien y no tengo el valor De arrumar al mal lo que siento por ti Aun viendo como tú juegas en el amor También Felipe Velázquez La esperanza de papá António Zuluaga Así es la vida compadre No sé que tienes tú Que cuando estás conmigo Me haces subir al cielo Y aun sabiendo que de allá vas a arrojarme Me haces subir al cielo Y es horrible cuando estás lejos de mí Que no te puedo ver Que desesperación La duda se apoderará de mi vivir Pero quiero pensar Que equivocado estoy Y pienso que solo puedo ser feliz Cuando logro soñar Que en el mundo tú y yo Solamente existimos Y no hay nadie que te mire y me mire Que solamente a mí puedas decir Te amo solo tuyo es mi corazón Pero en ese sueño hermoso Ante una gran tentación se te acerca Y tú hiciste lo mismo Te hizo Eva Y por esto está sentida canción Sé que va a ser un infierno porque yo Te conozco muy bien Te conozco muy bien Y no tengo el valor Te conozco muy bien Te arrojará al mar Lo que siento por ti Y me voy a casar Sabiendo cuándo voy Y es tan grande el placer Que me hace sentir Que puede dominar Mis pasos lo que soy Sé que va a ser un infierno Porque yo Te conozco muy bien Y no tengo el valor Te arrojará al mar Lo que siento por ti Y me voy a casar Sabiendo cuándo voy Sé que va a ser un infierno Porque yo Te conozco muy bien Y no tengo el valor Y voy a casar Que puede cavernador P Rock P Rock P Rock